El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología e INAMED pronostica lluvias para este fin de semana en gran parte del país y un aumento gradual del nivel de enlace central del Guri. Lirio Pérez nos cuenta más. Buenas tardes, Lirio. Buenas tardes, gracias. Pronosticadores del INAMED prevén lluvias moderadas, algunas con descargas eléctricas en gran parte del país para este fin de semana, concretamente en la región andina, los llanos occidentales, el sur del estado Zulia y especialmente en la zona sur de Venezuela. Sobre el embalse del Guri, todos estos días ha tenido un leve incremento, todos los días por lo menos aumenta 7, 11 centímetros, 8 centímetros. De hecho, el día de hoy amaneció con un aumento, un incremento de 8 centímetros. O sea, quiere decir que está lloviendo sobre, digamos, sobre la zona sur, pues Amazonas, Sur, Bolívar, todos esos dos estados han estado lloviendo constantemente. El efecto de una vaguada que ya cesó dejó inestabilidad atmosférica y por eso se estima que el periodo lluvioso comience formalmente la próxima semana, como se había previsto a partir de la segunda quincena del mes de mayo. Este es nuestro reporte del tiempo desde la sede del INAMED. Continúen ustedes con más de la emisión meridiana de Noticiero Benevisión.